¿Por dónde crees que pasaron las claves para que Gimnasio se quede con los 3 puntos? Por los laterales, como lo había dicho en la radio la vez pasada, ahí estuvo muy trago en el medio y pudimos abrirlos por los laterales ¿Y qué importante el empate rápido de ustedes? Porque a ver, quizás arrancar el segundo tiempo en desventaja a los pocos minutos de haber empezado fue un golpe duro, pero por suerte para ustedes pudieron reponerse rápidamente Sí, parece que no tenían que hacer el gol para poder despertar, pero no sirvió para salir adelante ¿Qué cosas crees que cambiaron de un primer tiempo que quizás desde afuera se vio que fue mucho más trabado, aburrido quizás para el que lo veía de afuera Al segundo tiempo quizás se abrió un poco más el partido Sí, por ahí de afuera se ve aburrido, pero adentro es algo inexplicable lo que sentís ¿Qué les dijo, por ejemplo, el Coco antes de salir a la cancha? ¿Qué palabras de motivación usaron ustedes? No, el aliento de los compañeros, cada palabra que nos dijo, porque el Coco nos había dicho que entremos los 11 y salgamos los 11, algo que no pudimos cumplirle A ver, el otro día en la radio habíamos hecho un juego que cada uno de los invitados, de parte de estudiantes, de gimnasia, anotaban en un papel el resultado Que creían que cada categoría iba a terminar, ¿te acordás cuál era el tuyo? Sí, era 2 a 1 2 a 1, ¿cómo salieron? 2 a 1 Lo único, lo único, bueno, no acertaste los goles Claro Pero el premio te lo llevas, acá está el papelito Si querés mostrárselo a la cámara para que sea verídico 2 a 1 puso Kevin Vergara en la radio, en 2-2-1 radio, dijo que ganaba gimnasia Así que desde nuestra parte tenemos que cumplir, así que tenés el pelo un poquito largo Si, no ¿Te parece ir a cortarlo? Sí ¿Sí? Bueno, los amigos de Barber Shop Design te van a regalar un corte de pelo Así que nos vamos a poner en contacto con vos para pasar a cortarte el pelo, ¿ya sabés qué hacerte o no? Sí, sí, ya tengo... No, lo mismo hacían, pero un corte mucho, a mi papá no le gustan esos cortes que se hacen ahora Más clásico Más clásico, claro Bueno, Kevin, gracias y felicitaciones Gracias a ustedes Gracias a ustedes